de los bochinches. Oiga, País. Oiga, ¿qué fue lo que le pasó a País ayer? Ayer hubo una manifestación afuera del Tribunal Electoral porque los magistrados no han emitido comentario ante la denuncia que puso el fiscal electoral. Ajá. Y pues, ellos están preocupados porque están en tres y dos, ¿no? Cosa de las firmas, que la gente que firmó pensaban que era una iglesia, una cosa así, ¿no? De las supuestas firmas fraudulentas, exactamente. Oiga, entonces ellos, pues, quieren meterle presión a los magistrados y fueron allá, estuvieron afuera de la Plaza de la Democracia. Ajá. Pero las cosas fueron como tomando un mayor nivel de intensidad. Sí, me contaron, me contaron. Y trataron de meterse en la oficina del magistrado Heriberto Araúz. ¿De verdad? Y Toto Álvaro estaba ahí. Bueno, yo no sé. Ayer me parece que no hace esas cosas. Bueno, ¿no te acuerdas cuando se metió a la fuerza en la fiscalía electoral? Ay, padre, entonces el hombre sí es bravo. Es reincidente. Alabado sea Dios, licenciado. Ya le tengo miedo, oiga. Reincidente. La cosa es que dijeron que si eso no se soluciona rápido van a satrancar la calle. Y por ahí leí una nota que tenía un titular que decía que los dirigentes del país estaban dispuestos a derramar su sangre con tal de que se resolviera este asunto. Fuerte estuvo ayer esa IA, el tribunal electoral. Me estoy riendo otra vez. La patria la hacemos todos. Cuente, cuente, ¿qué más trajo? Que yo no bochincheo. Vamos con el siguiente. Oigan, el presidente Varela. Ajá. El presidente Varela. ¿Qué pasó? ¿Qué sopa? Tiene una grave situación. ¿Qué sopa? ¿Sabes qué? Hay un montón de puestos que ahorita están en acefalía. Ajá. Bueno, justamente hablábamos del... Ministro de Educación, usted acaba de mencionarlo. Exacto, que hay un parche mal pegado. Pero hay un montón de puestos que han quedado y no solamente a nivel de cabezas de ministerios. También hay un montón de directores, de rangos medios. Se han ido. Es más, están los departamentos de comunicaciones. De verdad, ¿y para dónde se han ido? Se han ido porque... Si no hay ni trabajo. Se han ido porque el barco se está hundiendo y lo que menos quieren es que lo vinculen con... ¿De verdad? Eso es lo que yo pienso. ¡Ay, Chema! La cosa es que el problema no es que se vayan. Oye, este test es como raro. La cosa es que el problema es que no es que se vayan. El problema es que no hay quien lo reemplace. Vamos a mandarlo usted para allá, Pedro. No, yo me quedo acá en mi trinchera muy contento. Yo sé por qué me decía tanto mal. Mal sería que lo mande a la Asamblea. Con el perdón del diputado Pepe Castillo, está herido y sentido porque dice que se larguen de vacaciones. Y eso que usted no vive conmigo porque yo no soy dulce. Sin llorar, diputado. Sin llorar. Mire, no se han portado bien en estos cuatro años. Al menos para mí. Un par de cosas buenas, pero las malas han prevalecido. O sea, ¿me entiendes? Unas cosas sí son muy bravos y otras cosas son para veneno. ¿Quién lo diría? Son algunos bravos para la mentira, para la falsedad, para usar a la gente. Para eso sí son expertos algunos. Aprovecharse de la ignorancia de la gente. ¿Viene el mensaje hoy que nos vaticinó ayer? Yo no traje bochinches, Chema. Pero el mensaje es ese. No traje bochinches, Chema. Bueno, está bien, está bien. Usted maneja la información. Si eso ocurre, usted se acordará de mí en la gloria. ¿Qué ocurrirá en el PRD el domingo? Eso ni ellos mismos lo saben. Oiga, aquí nos salió un bochinche interesante. Un bochinche interesante. Hay muchos que dicen que sí gana el señor Nito. No, y de un precandidato que no sé ni dónde va a votar. Hay otros que dicen que, cuidado con una surprise, vamos a ver qué ocurre el domingo. Yo estaré el domingo viéndolo desde el sofá de mi casa. A través de la transmisión de ECO. Por supuesto. Quiere revivir estos bochinches sumamente fácil con Metcon Go. Metcon Go. Oiga, para que queden Metcon Go, vamos a felicitar al primer lugar de los premios Excelencia. Centro Educativo Guillermo Andara Galimani. Mire, aunque los puntos hayan bajado, esta escuela lleva tres años consecutivos en llevarse los premios. Eso significa algo. Y es en Chorrera. Algo diferente está haciendo esta escuela. Que debemos copiar en el resto. Mata Ahogado en noveno grado. La escuela Mata Ahogado. Esa dónde quedará. Esa dónde quedará. Y la escuela San Martín de Porres, sexto grado. Esa Mata Ahogado, pérese, que lo vi por aquí. San Carlos. Y la de San Martín de Porres, Veragua. Porque no hay ninguna de la capital. ¿Qué está ocurriendo? Felicidades a ustedes. Y al resto, a seguir haciéndolo bien. Y de verdad que bravo para esa producción de premios a la excelencia educativa. Muy buena. Me encantaron las historias. Quiero tenerlas todas aquí. Toditas. Y a nuestro compañero Moisés Sánchez. Ahorita lo veo en la reunión de mercadeo. Ejecutivo de mercadeo de Telemetro. Bueno, ¿sabes? Es bueno escuchar esas historias que te motivan. Porque hay gente que se queja de todo en la vida. Y hay gente que se ha tenido situaciones complicadas, pero a pesar de eso han logrado escalar mucho en su vida profesional. Y es lo que usted tiene que hacer y dejarse de estar quejando y dejándose de sentimentalismo porque lo largué para sus vacaciones. 8.43 minutos de la mañana. Nos vamos a la pausa y regresamos en tan solos segundos. Esto es Radiografía. Usted no se vaya. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.